Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. César Valentín tiene justicia, 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 social. Más que un movimiento es un partido político. Justicia social, Julio César Valentín, está haciendo visitas por todo el país. Recientemente, el pasado domingo fue una actividad muy bonita con José Luis Lavinil. Tiene un gran potencial Julio César Valentín, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados. Julio César Valentín tiene justicia social. Una fotografía de Julio César, que él se vea solo. Quiero destacar la inteligencia, la valentía, el don de gente y todos los aportes que ha hecho por Santiago y Hidalgo por los 30 caballeros. Julio César Valentín le dio un golpe, paró un golpe al partido de la liberación dominicana. Y el partido Julio César Valentín se llama justicia social y sigue recibiendo ex-peledeístas. Se demuestra, que lo dijo el doctor Donal Fernández, un antes y un después de justicia social y la partida de Julio César Valentín del partido de la liberación dominicana. Julio César está dando agua de beber. Y ustedes saben que yo soy agente libre y que yo estoy en el banco. Ustedes saben que yo no estoy en política y me van a dejar con una mano adelante y otra atrás. Yo estoy quitado. Pero no dejo de valorar, como me he planteado aquí el crecimiento del doctor Donal Fernández. Como he dicho que en un momento W y Abinadel, porque el hombre trabaja y lo ha hecho bien. El hombre está encaminado, que no está solo en la redención. Hay problema y de qué manera. Julio César Valentín, justicia social, sigue hacia adelante. Así piensa Frédéric Martínez El Pacha.